Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos el primer turbo eléctrico que se va a fabricar en serie es así como ustedes lo ven y va a llegar al mercado en el año 2021 y bueno, se llama E-Turbo y estará disponible para vehículos de pasajeros a partir del año 2021, es decir dos años más y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la llegada masiva al mercado de sistemas eléctricos de hibridación que buscan aumentar la eficiencia energética y cumplir con los nuevos requisitos de materia medioambiental sin perder de vista por ello el rendimiento del vehículo supone todo un récord y multitud son las marcas automotrices que tratan de encontrar la solución definitiva en esta ocasión es la compañía Garrett, el afamado especialista en sistemas de sobrealimentación que bueno, ha presentado el primer turbo eléctrico de la industria bueno, se llama E-Turbo y si bien en un primer momento va a estar destinado a vehículos de alta gama el objetivo es popularizarlo a todos los niveles de manera gradual y según las necesidades actualmente esta compañía Garrett ya tiene 10 programas activos en los 3 mercados de automóviles más importantes del mundo, no se especificaron todavía cuáles son en diferentes segmentos de vehículos bueno, los turbocompresores actuales permiten aprovechar la energía la energía que sale del escape y se desperdicia dado que la conducen a una turbina que permite lograr más potencia en el motor, todo ello muy útil para motores más pequeños de menos cilindrada dado que con esta tecnología son más eficientes se aprovecha mejor el combustible y se reduce las emisiones de dióxido de carbono sin comprometer el rendimiento, por eso en estos días su utilización es cada vez muy habitual bueno, este E-Turbo de la compañía Garrett mantiene este concepto básico pero añade un pequeño motor eléctrico en el eje en un lugar estratégico que permite varias ventajas en primer lugar es capaz de eliminar el típico retardo que se produce en este tipo de profulsores que es capaz que es el que produce desde que el conductor pisa el pedal del acelerador hasta que reacciona el sistema este dispositivo eléctrico también mejora la eficiencia de la turbina a bajas velocidades y porque compensa el flujo del aire cuando este es más bajo y además permite según la compañía Garrett utilizar un turbo más grande bueno, el E-Turbo también puede recuperar eléctricamente la energía gastada y de otro modo desperdiciada que sale del escape mediante el uso de un pequeño motor eléctrico que genera electricidad y permite recargar la batería del sistema híbrido esta característica abre nuevas posibilidades para los fabricantes de automóviles el desarrollo de este modelo está bastante avanzado porque la compañía ha estado colaborando con un fabricante de automóviles global y otros proveedores de la industria para demostrar las capacidades de esta nueva tecnología y bueno, fue presentado en una conferencia en Alemania a principios de este presente año 2019 los ingenieros de la compañía Garrett se refirieron a varios test que confirmaron la superioridad de este modelo turbo que superó al turbo de producción corriente más pequeño en todos los registros lo más llamativo fue el rendimiento baja de revoluciones del motor 1500 revoluciones por minuto donde el par máximo se genera en un segundo frente a los 4,5 que tardó el modelo de producción actual bueno, en general los resultados indicaron que el E-Turbo tiene el potencial de mejorar el rendimiento básico del motor de manera coherente con todos los requisitos de la legislación futura para el ahorro de combustible y también las emisiones bueno, en el caso práctico que expuso la compañía Garrett la potencia nominal aumentó en un 16% el par se incrementa a un 10,5% y el tiempo para pasar de 60 a 100 km por hora mejoró desde los 11 segundos hasta los 8,8 en un 25% menos junto a este mismo sistema también ha presentado un nuevo software que funciona mediante una serie de algoritmos de control que permite mejorar el soplado del turbo el par y la eficiencia, es decir, las emisiones además permite realizar un diagnóstico para monitorizar el correcto funcionamiento de todo el sistema algo básico para cumplir con los actuales estándares ambientales cada vez más estrictos por ello el E-Turbo también permite una calibración según las necesidades más sencillas que los sistemas actuales dado que funcionan con la ESM Electronic Control Module del vehículo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao